...de localizar a dos hermanos a los que no conoce. La señora Ramona Antonia Adames está tratando de localizar a sus dos hermanos a los que su padre se llevó cuando tenían cuatro y cinco años de edad. Explica que sus hermanos se llaman Pablito y Rafael y son hijos de su padre Pedro Almonte Castillo, quien es nativo de Jarabacoa. Ramona cree que sus hermanos están en Estados Unidos, pero ella nunca ha podido comunicarse con ellos y pide que alguien le ayude a localizarlos. ¿Alguien sabe cómo localizar a los hermanos Pablito y Rafael Almonte? Por favor, llame o escriba por WhatsApp al teléfono 809-420-7137. Una mujer... Gracias.